El camarón pistola. El océano esconde un sinfín de criaturas extraordinarias y una de las más sorprendentes es el camarón pistola. Científicamente conocido como alfeide, es un diminuto crustáceo que habita principalmente en los arrecifes de coral y en aguas costeras y marinas de zonas tropicales. A simple vista, parece un camarón común. Pero su comportamiento y adaptaciones son extraordinarios. El camarón pistola cierra su pinza en cuestión de microsegundos a una velocidad de 108 kilómetros por hora, creando una presión repentina en el agua circundante. Esta presión crea una cavidad de vapor en el agua que colapsa rápidamente y produce un estallido sónico que pueden incluso producir luz, conocida como sonoluminiscencia, generando por un breve momento que la burbuja de choque alcance la temperatura de la superficie solar. El colapso de la cavidad de vapor genera una fuerza impactante, similar a la de una pequeña explosión, lo que resulta en un chasquido audible y una onda de choque en el agua, y es lo que le ha valido su nombre popular de camarón pistola. Su chasquido no solo es un mecanismo de defensa para asustar a sus depredadores, sino que también juega un papel fundamental en su alimentación. Al realizar este sonido, crea una onda de choque que desorienta y aturde a sus presas cercanas, facilitando su captura. Esta pinza es tan poderosa que puede romper el caparazón de sus presas y defenderse de amenazas mayores. Pero la historia del camarón pistola no estaría completa sin mencionar su simbiosis con el gobio. Estos dos animales han desarrollado una relación simbiótica única y fascinante. El gobio, un pequeño pez, vive en madrigueras excavadas por el camarón pistola. A cambio de protección y limpieza de la madriguera, el gobio alerta al camarón pistola de cualquier peligro inminente. El camarón pistola y el gobio forman un equipo inseparable en el vasto y peligroso océano. Juntos, se protegen mutuamente y garantizan su supervivencia en este ambiente hostil. Sin embargo, estos fascinantes animalitos se enfrentan a desafíos y amenazas en nuestros océanos. El cambio climático, la contaminación y la destrucción de los hábitats marinos ponen en peligro su existencia. Es crucial que tomemos medidas para preservar y proteger a estas especies maravillosas y únicas.